Estoy deconstruyendo Voy a comer un huevo de araña La de aquí se puede Envenenado Dale una araña en tu estómago Ya ¿Qué? Se acabó ¿Quién está peleando? Ah, duelo ¿Pero para qué te rescaes? No me cúrense No, no podí curar Uhhh Me dejó usar la habilidad pero parece que no lo curó No, no lo curó Por ahora no me había hecho ni un rascuño Listo Ay, lo tuviste que revivir Si muere pues Muere, muere, muere No puede ser que no haga daño Me siento mal Pues no me cure ni una vez No 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 Gracias por ver el video.